En la entrevista de Universidad Informa, ahora le damos la bienvenida, muy buenas tardes, al profesor Ricardo Cárdenas. ¿Cómo va, Richard? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por estos momentos, por su tiempo y por, bueno, compartir estos próximos minutos con nosotros. Muchas gracias. Por la invitación. Bueno, Barber, gracias. La idea de convocarlo tiene que ver con que, corríjanos las fechas, el 2 de septiembre se cumplieron 41 años de su detención. ¿Es así? Efectivamente, sí. Pregunta obligada, ¿qué pasa por su cabeza por ahí cuando las fechas sirven como para, bueno, hacer o trazar algunas líneas, algunos pensamientos? Sí, o sea, sin ser contadores hacemos balances. Y, bueno, en estos 41 años de aquel día que estaba trabajando, dando clases en un establecimiento educativo en la localidad de Villa Huidobro, en un... hoy son los IPEA, sería, ¿no?, en un secundario. Bueno, de allí fueron las fuerzas policiales de la provincia a buscarme y me sacaron de mi lugar de trabajo en presencia de los alumnos, ¿no? A media mañana fue eso. Y, bueno, 41 años donde han pasado muchas cosas. Tuve 7 años detenido, luego con el advenimiento de la democracia, que yo creo que esto hay que valorarlo, ¿no? Digamos, después de 7 años de un terrorismo de Estado muy presente, yo creo que debido a la presión internacional, al descontento de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, comienza ya la dictadura a hablar y a decir que en el año 83, concretamente el 30 de octubre, iba a haber elecciones libres para volver a la democracia. A pesar que durante estos 7 años, alguno de sus funcionarios, si mal no recuerdo, Díaz Bessone, había dicho que las gunas estaban bien guardadas, también se hablaba de fechas muy, muy distantes, y, bueno, yo creo que puede... podemos tener momentos de mucho miedo, como es un terror desde el Estado, pero luego la gente comienza a manifestarse, comienza a participar, y es así que hay una primera manifestación de los trabajadores, de los obreros en Plaza de Mayo, diciéndole no a ese régimen de ese momento, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿usted cree que el pueblo es consciente del poder que tiene, o a veces lo subestimamos a ese poder? Bien entendido, ¿no? Un poder para reclamar y para decir basta, cuando hay que decirlo. Sí, yo creo que el poder está. Lo que hay que hacer es que haya un empoderamiento realmente, que lo tomen, que lo hagan valer, y yo creo que eso tiene que ver muchísimo con un contexto, con un contexto donde ya ocurrió en ese momento donde los medios estaban muy presentes, y eso influye mucho, mucho en el pensar diario, en el pensar cotidiano, hoy decimos el ciudadano de a pie, ¿no? Donde, y he tenido la posibilidad de leer algunas actas que están acá en nuestra biblioteca, que fueron recuperadas cuando estaba el ministro Rossi en el gobierno anterior, donde desde allí se veía la planificación realmente sistemática de lo que significaba la propaganda y la difusión desde el Estado, ¿no? De ese Estado terrorista. Yo creo que hay muchos que, por miedo, algunos por desconocimiento, por complicidad, no dicen nada, pero llega un momento que siempre están, no me gusta usar el término vanguardia, pero sí están aquellos que se animan más, que son la síntesis, que son el sentir de muchos, y lo pueden expresar, por supuesto, corriendo sus riesgos, ¿no? Ricardo, por su experiencia de vida, por todo esto que nos está contando, ¿qué piensa usted, qué siente cuando hoy en la Argentina tenemos una desaparición forzada y hay todo un país reclamando por justamente la aparición con vida? Bueno, lo primero que te puedo decir es que estoy muy preocupado, lamento, lamento que estemos otra vez hablando de este tema, recién cuando inició este bloque escuchamos en la voz de Ernesto Sábato de decir de esa figura, ¿no?, que bien la describe él, del desaparecido, ¿no? Y pensábamos en algún momento que ya no íbamos a hablar de eso, sin embargo, hoy, a más de 40 años de recuperada la democracia, también en ese tiempo, tenemos que hablar y sobre todo ver cómo hay una sociedad y vuelvo acá, insisto, en los medios de comunicación donde muchas veces a propósito la confunden, ¿no? Y, bueno, es ahí donde yo creo que tenemos que seguir, no tenemos que permitir que haya un solo desaparecido porque se están violando derechos y fundamentalmente se está olvidando de una vida, ¿no? Bien. Bueno, esta tarde, hace hasta algunos minutos atrás, el Consejo Superior, entre otros temas, acá en nuestra universidad, aprobó un pedido de exhorto a la justicia para que la aparición de Santiago Maldonado sea con vida. Ahora, si uno repasa algunos meses para atrás, no más, mayo, por ejemplo, salió el 2x1 de la Corte Suprema y también, valga la redundancia, salió el pueblo a la calle, hubo un reclamo enérgico y se dio marcha atrás con esa medida. Por lo menos, eso es lo último que se sabe. Con el caso Maldonado hay que hacer lo mismo, hay que volver a salir, hay que insistir. Bueno, discúlpeme, aparentemente es extraoficial el dato. Hace algunas horas se habría imputado el jefe del operativo de gendarmería cuando lo detienen a Santiago. Bueno, el pueblo ya salió. El día viernes salió en todo el país a pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Yo creo que realmente estos mecanismos que nos brinda esta democracia son sumamente importantes en este momento. Y cuando uno escucha que esa justicia no actúa como debe y aunque uno no es que lo está comparando pero se acuerda de que nuestros padres que presentaban los habeas corpus, ¿no? Habeas corpus es una locución latina que quiere decir mostrar el cuerpo. Mostrar el cuerpo para que el juez diga si su detención corresponde o no. Y en ese momento que un poco vuelvo para atrás la justicia no receptaba los habeas corpus. Y bueno, yo creo que en ese momento era, vuelvo a decir, la presencia de ese estado terrorista. Hoy ha cambiado pero queremos nosotros garantizar todas las herramientas legales que existen que por lo que uno también escucha en otros medios que no son los hegemónicos donde hay y sin embargo no se están teniendo en cuenta. Y eso es lo que a uno le preocupa, ¿no es cierto? De que habiendo y sobre todo por la cantidad de días que han pasado así sea un día que una persona esté desaparecida creo que nos tiene que preocupar a todos. Y lamento los que se preocupan a veces como lo han hecho este viernes no es que uno esté a favor de la destrucción pero parece que tuviera más valor un ladrillo que una vida, ¿no? Esa es la manipulación mediática que usted mencionaba recién. Profesor, muchísimas gracias por su presencia y lo que le decimos a todos los invitados aquí a este estudio lo vamos a convocar en sucesivos momentos para seguir charlando el tema. Bueno, muchísimas gracias por la por la invitación y bueno este ya nos veremos en otra oportunidad. Perfecto, de nuevo gracias. Pasaba el profesor Ricardo Carrera por la entrevista aquí en Universidad Informa. Gracias. 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 Gracias.